Atención a esto, vamos a mencionar el capo y ustedes van a decir quién es el capo de este gobierno. ¿Quién fue el que heredó a César el Abusador en este gobierno? Vamos a comenzar. Leonel Fernández, el capo de Leonel Fernández por 12 años fue Quirino. 12 años, Quirino gobernando el país. Sí, de que con negocio aquí, negocio allí. Fue, se va Leonel. Llega Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que también tuvo su capo cuando fue gobierno. El capo de Hipólito Mejía fue Figueroa Agosto. Vayan apuntando. Primer capo puesto por Leonel Fernández, Quirino. Segundo capo puesto por Hipólito, a menear y a pagarle teta, a larga, a toda la presentadora. Y a controlar el país, Figueroa Agosto. Ustedes lo saben. Lo que tienen mucho tiempo en las redes. Rápido, Figueroa Agosto cae. Cada vez que sale un presidente, como que cae. El capo que ellos ponen, cae también. No sé por qué. Para que pongan atención, el capo de ahora, que vamos contigo. El capo de ahora, el presidente de gobierno. Tú vas a caer, a la corta o a la larga, tú vas a caer. Porque todo el mundo sabe que tú eres el capo de este gobierno. Real. Llega Danilo Medina. Y el capo de Danilo Medina es César, el abusador. Cuidado. Gobernando toda la discoteca. Toda la discoteca. Y todos los urbanos haciendo millones de dinero. Y dinero aquí, dinero allí. Ese fue el tiempo de todos los millonarios. Todos esos urbanos que hoy están rugidos. Que hoy están desbaratados. Que si menciono nombres, se encojona. Porque no quieren que le digan que eran unos mantenidos de César del abusador. Real. César del abusador cae preso. Cierra toda la discoteca. Y ustedes pueden ver que todos esos que estaban pegados. Han desaparecido. Y viene una nueva camada. Una nueva camada de carajitos. Que le están saliendo más baratos a los dueños de puntos y a los lavadores. Llega Binader al poder. Atención a Binader. Quita. A Danilo. Y en este gobierno hay un capo. Pero el juego ha cambiado. Porque los capos de antes manejaban discotecas. Manejaban empresas. Manejaban restaurantes. Manejaban políticos por detrás. La mafia de hoy. Y el capo de este gobierno. Lo que maneja son los micrófonos. ¿Quién es el capo de este gobierno? ¿Cómo es que este gobierno es tan descarado de tener un capo en la cara de todito? Estrujárselo a todito. A todo el mundo. Y que ese capo sea capaz de meterle terror a todo el mundo. Porque este gobierno agarra y lo cubre. Entonces, Miriam Germán, Milagro Germán, quisiera hacer algo con la farándula. Pero tiene un capo que posiblemente le trae problemas. Miriam Germán, la procuradora, quiere hacer algo también y controlar toda esta delincuencia con micrófono. Pero la mafia de Hipólito y este gobierno no lo dejan. Ese capo posiblemente no es el capo de Luis Abinader. Ese capo de hoy, la mafia de hoy, que está cuidada, no es por Luis Abinader. Es posiblemente por Hipólito, Mejía y familia. Real. ¿Entienden? Y vuelvo y le pregunto. ¿Cómo es posible que el gobierno le estruje a todos ustedes y al país? Tenemos este capo y este capo es cuidado por nosotros. Este capo hunda a quien él quiera y no pasa nada. Este capo hace y deshace al país. Y nadie se atreve a tocarlo. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que Luis está esperando? Luis, ¿qué tú estás esperando? ¿Que la CIA, que el FBI te descubra? ¿O al dueño del partido? ¿Qué está esperando el dueño del partido? Ellos están haciendo y deshaciendo porque al americano le da la gana. Cuando al americano ahorita le diga, mera, fulanito y fulanito, ven acá. Se va a pique. Saludos, saludos Juan de Boston, Massachusetts. Mucha gente cree que Boston es el estado. Y en Massachusetts, Boston es una ciudad. Que voy a estar por allá. Voy a estar en Link y voy a estar en Loren. Tengo dos presentaciones este sábado. En Link y en Loren. En la tarde estaré en Link. Y en la noche estaré en Loren. Este sábado. Allá en Massachusetts. Así que lo de Boston, denle para allá. Real. Así que ustedes mismos pueden decir qué es lo que, con qué es lo que, y quién es la mafia o el capo de este gobierno. Y ahí le di la lista, que cada gobierno tiene un capo. Y cada vez que cae el gobierno, cae el capo también. Fácil. Vamos a hablar de Yaili.